Por favor suscríbete a mi madre ¡Bienvenido a la UROP Justine! Desde aquí, el Aquaman Estamos en Sol Bueno, vamos a variar, vamos a variar Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Esto es Mila Pantoja, mi canal de YouTube El cual te invito a que te suscribas en una barrita que dice suscribirse Es totalmente gratis y a mi me pone muy feliz Como también que me regales tu like En el día de hoy tenemos un videito nuevo Pues nos vamos de vacaciones Cadelito, nuestro hijo más pequeño, está cumpliendo sus 15 años ¿Y a dónde la vamos a pasar? Pues solo te vas a enterar si te quedas viendo este video hasta el final Que sé que te va a gustar muchísimo Así que sin más, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡El quinceañero! La mamá más bella, el papá más bello y el primo más bello también. Están tomando su refresquito. En la maquinita esa, cuando compras el paquete de bebidas, dan esos vasitos y cada vez que quieras vienes y tomas estos tipos de refrescos que hay aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un, por favor? ¡Una! ¡Gracias! ¿De dónde eres? ¡Gracias! ¡Chau de Cuba! ¡Puenos conocerte! ¡Vengan con! ¿Dónde estás? ¡Indonesios! ¡Imade! ¡Gracias! ¿Qué dice mi cumpleañero, señores? ¡Eeeeh, 15 años! ¡Eeeeh, mi bebé, mi bebé mayor! Aquí ponen sombrillitas y todo, por si está lloviendo, para que vayas para tu parque sin mojarte. ¡Miren qué belleza! Miren acá de lo que se encontró por sus 15, el primer regalo, bueno no, como el quinto regalo, ya es como el quinto regalo, ¿verdad Caku? Sí, un unicornio. ¡Qué lindo! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Mama, viste el sol que hay ya! ¡Mmm! 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 Aquí tenemos una tienda Koush. ¡Mmm! ¡Mmm! y hey guys Welcome back to my youtube Subscribe to my mom So we could be rich Please I can't sleep Look at the hotel Look at the hotel Look at the hotel Look at the hotel Yacer and Halley Look at the hotel Here we have the barcode This is another part of the boat We have the arcade There we have the carousel Yes More rooms This is a great boat The 5th The 6th This is the end of the room We are not finished Okay So where is the 5th The 5th Alli Look at the beautiful Miami that is divided from here Hello Now we are going to see the 2nd house We are going to say Bees We found the house My mom and my dad Yes We are going to see Wow We are going to see habitación bueno estamos a punto de ver finalmente la habitación mía y de mi esposo no quiero estar escondido hay que malos son señores es quick and easy all you thank you so much chack ¡Gracias! 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 ¡No se da la mierda! No se da la mierda Oye caballero esto si es vida Este viejo está acabando y la niña que se cree que una niña está tumbando la guita y los mangos hay que aprovechar porque no sabemos cuando esto se va a llenar así que vamos para el jacuzzi en un ratito vamos a salir de aquí del puerto de Miami ¡Está caliente! Miren el outfit de mi madre ¡Qué bonita! ¡Mami, me encanta! ¡Mami, me encanta! Ya hay más comida Se ha comido todo Vamos, podemos ir Ya viene muchachos ¡Estás linda tú! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hee, he, he! ¡1,2,3! ¡HAPPY BAYDAY TO YOU! ¡HAPPY BAYDAY TO YOU! ¡HAPPY BAYDAY CALEILLO! HAPPY BAYDAY ¡HAPPY BAYDAY ¡HAPPY BAYDAY! ¡HAPPY BAYDAY! ¡HAPPY BAYDAY! Ahí va Yassi, Kaleel y Halle, quien más chiquitico es Yassi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!